El cielo quedó manchado Me vienen tantas locuras al pensamiento Que a veces quiero buscarte y morir, y morir por ti ¿Quién llevó canciones frente a tu ventana? ¿Quién te dijo que me tenía que olvidar? Esa luna clara en mi noche amarga Me recuerda que me tengo que marchar Mira como ha sido mi vida que intenté adorarte pero me ofendieron Lástima del sentimiento que verte en un chorro y no me quedó nada Hoy que se me acaba el tiempo pa' vivir alegre, debo ser sincero Tengo que buscar alivio, buscar otro mundo, refrescar el alma Yo no sé, amor mío, si tú me olvidaste Solo sé que me toca seguir mi camino El camino que no llega es amarte y no entenderte Es buscar en cada verso un suspiro musical El camino que no llega es amarte y no entenderte Es buscar en cada verso un suspiro musical Hay amarte Hay amarte Hay amarte Un día que viene y yo me voy para siempre El mundo que intenté El mundo que intentó el hombre es tan duro y cruel No trates de disculparte ya no hay remedio Si pides que te abandone razón Si pides que te abandone razón, las tendrás mujer Suena esa guitarra, quiero desahogarme Tengo al menos la esperanza de soñar Llora ese arco iris, lágrimas rosadas Nunca esperes que te vengas a suplicar Alguien estaré esperando Ni yo aquí enredado en este sentimiento Yo voy a cambiar de estilo Conseguiré amores de un mes y me pierdo Yo que tenía enamorada Pero no alcanzaba pa' luchar conmigo Mi hermanito un día me dijo Yo estoy tranquilito, sigue mi consejo Yo no sé, amor mío, si tú me olvidaste Solo sé que hoy me toca seguir mi camino El camino que no llega es amarte y no entenderte Es buscar en cada verso un suspiro musical El camino que no llega es amarte y no entenderte Es buscar en cada verso un suspiro musical El camino que no llega es amarte y no entenderte Es buscar en cada verso un suspiro musical La marcha de or rua No κι no sal danas y no entenderte Me hugo, la密abilitación Miente yahah, lo combinari ¡Gracias!